Todo un éxito resultó el desayuno con causa que el Grupo de Amigos para el Bienestar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, el Sistema Estatal DIF y el Comité de Damas CEMIC-BCS organizaron este sábado, conjuntando esfuerzos en beneficio del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Loma Linda en La Paz. Lo que se trata es que este esfuerzo de las compañeras y compañeros no salga también del mismo recurso del Gobierno del Estado, sino que hagan actividades, saquen fondos y puedan llevar beneficios. La verdad que el Grupo de Amigas y Amigos del Bienestar de la Procuraduría es uno de los más activos. Yo agradezco mucho a Frida, de verdad, porque no solamente han estado en constante actividad, sino también han llevado resultados muy importantes. Hace unas semanas se logró la instalación de un centro de cómputo para adultos mayores, que hicieron una gestión a través de la empresa OXXO. La verdad que fue algo muy, muy importante, donde se les va a capacitar a más de 200 adultos mayores el uso de las tecnologías. Entonces, este tipo de actividades, este tipo de acciones, son el alma de los grupos de Amigas y Amigos del Bienestar. Quiero reiterarles que desde la Procuraduría General de Justicia en el Estado, trabajamos en colaboración, como hoy, con la CEMIC, que nos abrió las puertas de su casa para poder concretar este emotivo evento. Y todo lo recaudado será utilizado en el Centro de Desarrollo Comunitario de Loma Linda y CAE, para fortalecer los diferentes programas, talleres, entre otras cosas. Y invitarlos también, porque no a las empresas, a la ciudadanía en general, a que se unan a estos grupos de Amigas para el Bienestar. Porque no son grupos exclusivos de servidores públicos, de las instituciones, sino también se pueden sumar para fortalecer estas actividades que llevamos a cabo, en beneficio de la población prioritaria. Las y los asistentes conocieron la diaria labor que realizan en favor de la ciudadanía, a través de cursos, talleres y programa alimentario para adultos mayores. En dicho encuentro, participaron en concursos y rifas de diversos regalos, deleitando con su música romántica el trovador Oliver Plata.